Desde Neiva Huila, sobre el narcotráfico, este partido tiene que agitar en Colombia la decisión de que eso hay que enfrentarlo y arraigarlo, por supuesto con soluciones sociales, pero si no hay autoridad, los que elinquen se ríen de las soluciones sociales. Palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El tema del narcotráfico. El país puede llegar a un número explosivo que afecte la unidad nacional. Hay regiones de la patria, no de ahora, sino de años anteriores que se quejan que allí ya no rige el Estado de Derecho, sino el Estado criminal alternativo de grupos financiados por el narcotráfico. ¿Qué le va a pasar a este país? Si hay un problema enorme con 240 mil hectáreas, el día que haya 300, 400 mil. Si hay un problema enorme con 80, 200 mil personas involucradas directamente en ese flagelo, ¿qué le va a pasar a Colombia el día que sean 400 mil o 500 mil, queridos ciudadanos? Este partido tiene que agitar en Colombia la decisión de que eso hay que enfrentarlo y arraigarlo, por supuesto con soluciones sociales, pero si no hay autoridad, los que delinquen se ríen de las soluciones sociales. En el Cauca a mí me decían, hombre, pero es que da mucho más plata la coca que el café, da mucho más plata la coca que familias guardabosques que creó el gobierno nuestro. Yo les decía, la coca que la coca da plata y da muerte. Es una vida sometida diariamente al juego de la incertidumbre. ¿Saben cómo se hace disuadir a quienes están en el negocio criminal? Hay que ofrecer la alternativa social, pero para que la acepten hay que ejercer la autoridad con mano firme y eso reclamamos en Colombia. ¡Gracias!